Dado una nueva evidencia que sugiere que algunas personas contagiadas sin síntomas de COVID-19 pueden transmitir el virus antes de enfermar, el Departamento de Salud recomienda que los residentes de Kansas utilicen máscaras o cubrirse la cara cuando salgan al público. Trate la máscara como si siempre tuviera el virus, nunca toque el frente de la máscara y luego toque su cara. Si toca el frente de la máscara, lávese las manos inmediatamente con agua y jabón o use desinfectante para manos. No lo use si la máscara está húmeda o mojada con saliva o moco. Deseche la máscara o lave después de cada uso. Lave la máscara diariamente a un mínimo. Para más información en cómo hacer una máscara casera, visite la página web que aparece en pantalla. ¡Gracias!